hola buenas tardes buenas tardes como te llamas yuseli ok mucho gusto mi nombre es sebastián mira de casualidad tú por acá no sabes dónde puedo conseguir unos aguacates de qué tamaño los está buscando bueno estoy buscando unos bastantes gigantes porque la verdad mira el que compré eso me lo vendieron y está bastante pequeño ya si estoy viendo que está pequeñito y yo tengo unos grandes tú tienes cuántos grandes muchos muchos bueno en especial o como serían son bastante delicioso suavecitos grandes y jugosos si te dejan comer wow venga cada vez y usted disculpe lo que pasa es que yo soy nuevo acá en el sector ya y no sé cuánto qué precio tiene eso no sé cómo usted los vende bueno mira en mi casa yo tengo dos grandes entonces no sé si tú los ves primero y después me dices cómo me vas a pagar bueno la verdad para yo pagarle primero me gustaría probarlo ya usted se dejaría probar esos aguacates tan gigantes yo te los doy para que lo pruebes todo sí wow pero no va a tener problemas con nadie usted no tiene pareja o algo así a mi marido está trabajando y él se come los aguacates no él no se los come no aunque yo sacando le gustan los aguacates que es lo que le gusta a él no sé por qué no se los come wow la verdad bueno a mí me gustaría probarlos pero si usted me asegura que no va a tener ninguna clase de inconvenientes con nadie me gustaría ir a su casa y probarlo y usted por acá cerca si por allá ve a ok ya usted es la vecina que siempre mantiene con que llegan allá a comprarle los aguacates cierto si esa misma yo tengo 20 20 y hace cuánto vende aguacate hace como un año soy emprendedora de aguacate no pero por lo que veo yo creo que ya estoy ya estoy notando los aguacates que usted quiere promocionar cierto sí porque son muy grandes si eso no parece un aguacate eso parece algo más grande que los aguacates te tiene que parecen a que parecen no sé parecen como unos pomelos te sacan son los pomelos son bastante gigantes cierto así igualitos son de gran parece como si les hubiera picado algo no sé me pico una abeja si usted siempre le pican las abejas y están enamoradas y hay que como winnie pooh que me pican en acá sí o sea que le usted le gusta que le echen miel verdad sí miel o leche que más le gusta usted a mí me gusta la leche y la miel ok entiendo o sea que para ello no podemos hacer un cambio o sea yo le llevo un poco de leche y usted me da los aguacates no le gustaría bueno está bien me encantaría sí ok venga y usted está sola o ella mismo yo te presto los aguacates me los presta aunque sea yo se los puedo devolver y después usted me lo vuelva a prestar todo está en que usted le gusta como yo me como los aguacates y cómo te lo vas a comer pues me gustaría comérmelos con la boca la verdad ok o sea primero primero tengo que probarlo probar un pedacito si están deliciosos pues yo creo que me comería todo eso ya si está bien vecino todo eso solamente se lo coman todo que no dejen nada igual interesante bueno si quieres hagamos algo yo vivo allá en la casa amarilla hasta que se vaya si usted quiere vamos y me muestra esos aguacatones que tiene porque son unos aguacates bien gigantes y son muy grandes vecinos aunque bueno si quieres pues bajamos si no tienes ninguna clase inconveniente claro está darle a bueno vamos y qué hacemos con este aguacate pequeño ah bueno yo me lo como si no yo espero que crezcan y luego me lo como ah bueno entonces si quieres vamos y allá mismo vemos si crees y se lo comen ah bueno vamos